Música Bueno y acá para que ustedes lo vean estoy, me acabo de sacar el tapabocas Estoy en este espacio divino de la Cava del Puesto, en Carrasco, uno de los lugares más lindos de la ciudad Y quería decirte que es una nota muy especial para mí hoy Porque estoy entrevistando a una amiga y a una figura de nivel nacional e internacional Ella es hija de una mujer que trajo al mundo a muchas personas, inclusive en el medio mundo, en el barrio sur Hija de Glassy y de Eduardo Es hermana, amiga, una de las personalidades más queridas de la república Gran bailarina, pero sobre todo una modelo que prendió fuego las pasarelas y lo sigue haciendo la señora Eunice Castro Qué linda presentación, amigo Vamos a brindar primero Muchas gracias Un placer, un placer Divino brindar con este champagne divino Que en realidad no es un champagne, es Chandon L'Aperitif Que es la mezcla perfecta entre un espumante maravilloso y la entrada a la comida Eunice, qué linda estás Muchas gracias, gracias por invitarme a este lugar tan lindo Y sobre todo con tan buen recibimiento Y sobre todo un amigo, que eso es lo importante Primera pasarela fueron las calles del barrio sur Llegaste al mundo del modelaje como una salida laboral y luego te enamoraste de esa profesión Es verdad, primero mirá, primero que obviamente que los tambores nos mueven a todos Y sobre todo cuando somos bien uruguayos y los llevamos en la sangre Y yo soy una de ellas, eso seguro, es inevitable para mí Pero sobre todo en la escuela empecé, mirá, mi primer desfile fue con la bandera del uruguayo La bandera nacional Porque fuiste abanderada Sí, y aprendí desde muy chiquita declamación Entonces declamaba en la escuela, en la escuela pública Que fue la Roger Ballet, que estaba en Durazno y Yaguarón Y la verdad que empecé muy chica a trabajar Empecé a los 15 años más o menos haciendo promociones Y suplencias para mi hermana como modelo Ahí surge, a los 16 años surge el certamen modelo estilo 90 Me presento casi ya cumpliendo 17 Y tengo la suerte de ganar el primer certamen de modelos que se hacía en el país Que se llamaba modelo estilo 90 Y fue una carrera sin parar Empecé a trabajar sin parar y me enamoré de la profesión Y la defiendo a muerte porque es una profesión muy seria Con mucha disciplina, que hay mucho trabajo Y que realmente somos, las modelos somos nuestra propia empresa Y por eso lo defiendo porque trabajé casi 30 años como modelo Acá y en el exterior Hay una pregunta que la gente se hace porque Eunice supo desfilar en las pasarelas en Europa En Argentina, bueno, la rompió en cada lugar que se presentó Y trabajaste como loca ¿Ganaste mucha plata? Trabajé muy bien Estoy agradecida Yo no te voy a pedir prestado, eh Ojo al gol, porque quiero que quede claro ¿Será que me pide un crédito o algo? Crédito es lo que no me están dando Banco por ahora no soy, eh Pero he ayudado mucho también Y me honra decir eso Creo que es la forma y en el lugar en el que estamos también El lograr ayudar o guiar a otras personas Trabajé muy bien Y trabajé muy bien en el exterior Pero siempre trabajé muy bien en mi país Por eso siempre digo ¿Viste ese dicho que dice no soy profeta en mi tierra? Yo sí me siento profeta en mi tierra Y estoy segura de eso Acá hay un título Estoy realmente convencida de eso Yo también estoy convencido Y otra cosa que yo, la gente no lo sabe Pero yo le he visto a UNICE comprar patines Para personas a las que no conocía del todo Ayudar a pagar alquileres, cuentas Pero sí importa Porque en el camino de la vida Me he encontrado con un montón de personas exitosas Y nunca las vi hacer eso Yo sabés que quiero preguntarte ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué lo haces? Porque lo sentía totalmente Es más, quizás si ahora Ahora no puedo Ahora Iba a pedir yo Ahora estamos todos complicados Pero en su momento podía hacerlo Y si podía hacerlo ¿Por qué no lo iba a hacer? Y así mismo la gente que quiero Y que conozco muy de cerca también Y no va en cuestión de plata Va en cuestión de a veces Dar una ayuda en cualquier sentido Porque a mí también me han ayudado A mí también me han dado muchas posibilidades En este trabajo, en esta profesión que tenemos Yo, por ejemplo, estoy agradecida De haber conocido a tanta gente Algo único absolutamente Y de alguna manera Una uruguaya, como se dice los uruguayos Que somos perfil bajo Emparentada por Quizás no por las mejores circunstancias Por ejemplo, a figuras como Susana Jiménez ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento Que increíblemente Ahora realmente lo razono Y lo pienso desde otro lado Yo viví ese momento Como pude vivirlo Como supe vivirlo Como se me dio la vida vivirlo Lo traspasé De la forma en que sabía Siempre y cuando No perdiendo mis valores Mi credibilidad Y mi esencia ¿Lloraste mucho? Lloré mucho después No lloré en ese momento En ese momento seguí para adelante Siempre digo que es como Que estaba como los caballos Que le ponen Que solo miran hacia un punto No estaba mirando hacia nada Sino que mi carrera seguía Mi vida tenía que seguir Tenía que seguir cuidando mis afectos Que estaban alrededor mío Protegerme en cierta manera yo Como pudiera Habían cosas que se me iban de las manos Pero Las traspasé Las quise traspasar Seguir, seguir, seguir Y bueno Y hubo un momento Que paré Y lloré Pero muchos años después ¿Nunca tuviste miedo Que justamente ese fantasma gigantesco Como de esa super diva De alguna manera Adorada por el público Pudiera como aplastar Tu carrera De alguna forma Porque tenía que también Ella defenderse Y no quedar como La mala de la película ¿Sentiste que en algún momento Pudo haber corrido riesgo Tus posibilidades laborales? Bueno, corrieron en ese momento Un poco Pero quizás Hay un Dios Y hay un destino Y hay una vida Que me mantuvo Que me mantuvo parada En pie ¿La perdonaste a ella? No, yo A ella no tengo por qué perdonarla Pero en algún momento Rabia te habrá dado Pues yo a mí también La he engañado también Esa es otra cosa Yo no soy quien Para perdonar a nadie Simplemente cada uno Sabe lo que hace en la vida Y siempre Lo vuelvo a repetir En ese momento Yo tenía una pareja Un marido Y el problema era Mi marido No era ella ¿A él lo perdonaste? Lo que pasa es que Al ser ella O alguien tan conocido Y tan famoso Eso se convirtió En algo muy mediático Y que por primera vez En Uruguay Porque ahora Nosotros vemos Conocemos la vida De los artistas Y sabemos un poco más En Uruguay Eso no pasaba Nada, para nada Nadie Nadie contaba nada de su vida Yo tenía una carrera No contando mi vida ¿Qué es para una mujer Que ha vivido de su belleza Y de su imagen Y del impacto De la estética Que un buen día Depende de las circunstancias La gente A través de una foto Dice ¿Qué le pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué me pasó? Lo de la nariz Hace muy poquito Lo conté En un programa Porque esto fue hace Casi cuatro años 2016 2016 Fue una auto lesión En la nariz Me hizo una operación Tuve problemas Con la operación También No por los cirujanos Ni por cómo resultaba La operación Sino simplemente Por mi cuerpo Se reabsorbió Los cartílagos Y tuve una retracción De la nariz Y entonces Bueno Tengo una sustitución Como lo expliqué Y Increíble Y nuevamente Cómo sobrellevaste Los comentarios ¿Verdad? Porque siempre estás Al tope de la popularidad Nunca podés darte el lujo De esa cuestión introspectiva De decir Bueno me guardo un ratito No porque salís al supermercado Y la gente te sigue Y sacan los teléfonos Hay un hice que venga ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Creo que fue parte También de encontrarme Durante estos años Un poco yo Guardarme también Resguardarme en realidad Pero no del público Yo vivo gracias al público Y para mí Yo le debía también Una explicación Al público Yo trabajé muchos años Gracias a A mi trabajo A mi profesionalidad A la disciplina Tuve una disciplina impecable Durante toda mi vida Y esto fue Un cimbronazo En mi vida Y en mi carrera ¿Dolió mucho? Claro que dolió Dolió Lo tuve que recuperar Tuve que rearmarme Pero siempre Pero siempre en todo momento Lo busqué Busqué rearmarme Busqué Intentar la solución Que se pudiera Buscar de qué forma Yo podía volver Volver ¿De qué forma? Volver Más entera Más yo Más segura Y eso es lo que Demuestro hoy en día Y lo que quiero Que se sepa también Porque no tengo nada Que esconder No No es parte De De mi endociclasia Ni tampoco Mi Mi forma De trabajar Nunca tuve Ningún problema En explicarle a alguien Lo que me pasaba Me lo han preguntado Muchas veces Por redes Por notas En la Argentina También se convirtió En un tema Yo creo que hubo Un mes entero En que no se habló En el río de la plata De otra cosa Que no fuera tu nariz Y que era lo que Había ocurrido Tus amigos Que transitamos contigo Sabemos de tu interés De tu poder de resiliencia Pero cuando Se bajan las luces Cuando estás sola En tu casa Cuando apoyás la cabeza En la almohada Y decís Se fue hasta el último periodista Y te quedás sola Con la unice Y decís ¿Qué te decís A vos misma? Tengo que seguir Tengo que seguir Porque quiero seguir Porque quiero estar acá Porque es parte De mi vida esto Esto soy yo Entonces No No hay otra forma Es como que Por más que me lo quiera preguntar O quiera Volver para atrás Nunca 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 volví para atrás Solamente para recordar Pero sí Para Pero no para Para no poder seguir ¿Entendés? Es como que Sé lo que me pasó Soy consciente De lo que me pasó Pero hace dos años Por ejemplo No estaba como estoy ahora Y volví igual Porque quería estar Y vos sabés que la gente En realidad Fue increíble Porque El mismo público Más allá de que Alguien se puede preguntar Puede decir algo O se pueden decir mentiras Todo se puede formar Una fábula Que eso no es No es lo que me preocupa Ni es lo que Me saca el sueño ¿Cómo te viste vos Como mujer Tratando de volver Tratando de hacerle entender Inclusive a otras mujeres Chicas Nosotras no somos Solamente un pedazo de carne Imponiéndonos Empoderándote Empoderándome Sí, está muy de moda Esa palabra Pero en realidad Tiene algo mucho Muy real Que es en realidad Lograr adaptarse Lograr volver A caminar Volver a seguir Y volver A estar de pie Como digo yo Porque en realidad Quizás un día Te dicen algo Quizás un día Piensen algo Al tercer día Yo soy convencida De que ya Cambian de parecer Tengo como eso Porque yo soy así también Todos los seres humanos Juzgamos Todos los seres humanos De repente vemos las cosas Y algunas nos parecen bien Y otras nos parecen mal Para cerrar el tema ¿Te sentís una mujer linda? Siempre me lo pregunto ¿Sabes por qué me pregunta esto? Se lo pregunto Yo lo voy a aclarar Porque en realidad Durante muchos años Él me decía Que yo era linda ¿No? Y yo Sos Yo le decía No, yo no soy linda ¿Pero por qué? Porque en realidad Cuando yo empecé como modelo Habían modelos bellísimas Perfectas de cara Como las Mises Por ejemplo Y yo nunca fui ese tipo de modelos Fui otro tipo de modelos Que se llamaban En esa época Exóticas ¿No? Entonces Embromábamos con otra compañera Que era parecida a mí Que en realidad Éramos raras Pero nos decían exóticas No, porque éramos raras ¿Quién era tu compañera? Bueno, pero mirá la rara Mirá dónde está la rara O sea que Es una de las cosas Que también enseño Que en realidad Uno tiene que estar seguro De lo que De lo que tiene De De los puntos buenos que tiene De los malos que puede Disimular En realidad Porque si los buenos Los potenciás Los malos no se ven Lo único malo que le veo a ella Es muy alta ¿Viste? Eso es un defecto espantoso Y bueno, es eso Eso es parte de lo que es una imagen Si Almodóvar Decidiera juntarte a vos Con Susana Jiménez En una película ¿Aceptarías trabajar con ella? ¡Qué idea! Sí, claro que aceptaría Muchas veces me preguntaban Si se aceptaría el programa Y por qué no Yo no tengo De verdad Si trabajaras con ella ¿Te gustaría que dijera Cartel francés Susana Eunice O Eunice Susana? Susana Eunice Susana Eunice Te voy a contar Que cuando yo Trabajé en Europa En España Fue uno de los primeros lugares Que me fui al exterior Primero fui a Buenos Aires Pero el segundo lugar Donde fui Cuando tenía 21 22 años Fue a Madrid Con la agencia Claro Con la agencia Elite Que estuve un año y medio Más o menos viviendo Y una de las personas Que tenía al lado En un restaurante Era Almodóvar Al lado mío Y no le pedí una foto Vas a hacer una película Con Almodóvar Decretado ¿Qué es ese nuevo taller Que sé que te tiene ilusionada A vos Y un montón de personas Que lo siguen? Bueno En realidad es un taller De imagen Y de identidad ¿Por qué? Porque para mí Hay una de las cosas Más importantes En mi carrera Y en lo que En lo que te forma Tanto como modelo Como mujer en general Para cualquier trabajo Para el trabajo De la comunicación Para el trabajo De la televisión Del modelaje Que puede ser Una chica O una señora grande Para mí son Cosas tan importantes Que es formar ¿Y un varón? También Lo he dado He dado charlas Sí, dentro de Son jóvenes y adultos Que en realidad Una de las cosas Más importantes Formarnos como Como lo que somos nosotras Nuestra actitud Y nuestra imagen personal Más allá de la de exterior También la de adentro Entonces es un taller Que dentro de lo que yo armé Como la masterclass Esto Esto tiene parte De relaciones públicas Que hice la carrera Tiene parte de mi experiencia Tiene parte de la trayectoria Del trabajo En el escenario Y en las pasarelas Pero también tiene Un trabajo Muy especial Desde 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 mi como ser humano Desde lo que yo soy Y lo que pueda transmitir Como experiencia Y como Mi historia En realidad Así que es parte De todo eso Eunice ¿Estás enamorada? No El productor Le mando un beso El productor Que está detrás de cámara Es lo más Lo que pasa es que lo vengo escuchando Es que importante es tener Un buen productor ¿Cómo? No, no Para estar acá Para que no me peguen un tiro A mí tampoco Para estar acá En la televisión En la noticia En cualquier medio Es la base De todo nuestro productor Es verdad No No, no No estoy enamorada ¿Te gustaría estar? Sí, claro Claro Si te ofrecieran ser Jurado de Got Talent ¿Aceptaría? Elegiría conductora ¡Ah! Tiembla Natalia Oreiro Elegiría conductora ¿Te gusta como lo hace Nati? Sí, divina Diosa total Divina Divina Divina